Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y se preguntarán por qué estoy hablando medio bajo, es porque todo el mundo está durmiendo por acá y la cosa es que el día de hoy les traigo unos nidos increíbles con los cuales tenemos nidos para la cuarta generación que ya está próximo a liberarse y también tenemos nidos Shinies, es la mejor recopilación que tenemos y sobre todo la mejor migración que tenemos de nidos conforme a todo Shinies, lo de cuarta generación, todo está absolutamente bravazo esta nueva migración Aparte de eso quiero anunciarte que el sorteo que iba a ser para el día viernes vamos a pasarlo para el día sábado a las 11 de la mañana y aparte me he dado cuenta que va a haber mucho más todavía porque también a través del grupo de WhatsApp que te dejo acá debajo en la descripción es que ha habido unas preguntas por ahí que bien, estaba haciendo un par de cosas que estaba viendo y pues bien, hay más tickets hasta el momento tenemos varias personas participando y por eso lo estoy dejando por el día sábado hasta las 9 am del día sábado es que puedes participar después de eso ya no puedes participar pero no te hablo nada más, sé que quieres saber sobre estos grandes nidos ya sabes, darle like y compartir el video para que todo el mundo pueda ir contigo a hacer tus fermeos comenzamos con el video muy bien y comenzamos con los nidos el primero que tenemos se encuentra en el parque de la exposición está en el centro de Lima, es el nido de Zigzagoon pero no te preocupes porque Zigzagoon se transforma en Ditto así que puedes completar tus misiones ahí o si tienes algún amigo puedes recomendarle que vaya a ese lugar para que pueda completar sus misiones de Ditto vámonos con el siguiente que es en el campo de Marte en Jesús María es el nido de Bulpix pues Bulpix ya saben que se transforma en Ninetals y pues bien, esa es su única evolución que tenemos hasta el momento lastimosamente no es parte de los Alolas el tercero que tenemos se encuentra en el parque zonal Huayna Capac de San Juan de Miraflores es el nido de Makoshita y si, Makoshita es el primero que tenemos por acá que se puede transformar o sea, tiene su versión Shiny así que ya sabes si es que estás en San Juan de Miraflores este es tu buen lugar para tener un Makoshita Shiny si todavía no lo tienes vámonos con el cuarto que es en el parque combate de Aktao de San Isidro es el nido de Hot Go pues bien, recuerda que Hot Go también se puede transformar en Ditto así que ya este es el segundo que tenemos de donde poder conseguir a Ditto si es que te faltan esas misiones para mí vámonos con el quinto que es en el parque Mariscal Castilla de Lince es el nido de Jigglypuff bueno Jigglypuff a estas alturas creo que todo el mundo debe tenerlo aunque lastimosamente ya no está saliendo mucho a pesar que estamos con el evento del Yoto ya no sale así que si todavía te falta Jigglypuff si recién estás jugando solamente para ti que recién estás jugando te recomiendo ir a ese lugar donde vas a poder encontrar los Cios el siguiente que tenemos es en el parque de la Amistad de Surco es el nido de Spinarak pues ya sabemos que Spinarak no es un Pokémon muy relevante que digamos pero ya sabes si vas para el parque de la Amistad vas a encontrar un montón de Spinarak el siguiente que tenemos es en el parque Loma Amarilla de Surco es el nido de Snowball así que Snowball recuerda que el mes pasado salió con su versión Shiny y es el Pokémon más difícil certificado por Niantic más difícil de encontrar así que si lo encuentras en Shiny siéntete orgulloso porque eres de esas pocas personas que hasta este momento puede tener un Snowball el siguiente que tenemos es en el parque de Mochica de Surco que es el nido de Baltoy bueno Baltoy es un Pokémon que ya deben tenerlo todo hasta inclusive su evolución pero si no lo tienes ya sabes el parque de Mochica está como a dos cuadras creo del parque de la Amistad de Surco ahí lo vas a poder encontrar y ojo que ahí a veces cuando he pasado por ahí he encontrado Pokémones raros así que les recomiendo ir por allá el siguiente que tenemos es en el parque de Gardenias de Surco es el nido de Honduras recuerden que es el Pokémon que se habilitó para su forma Shiny así que esta versión Shiny es también la más difícil de tener así que vayan por allá yo también tengo que ir por allá necesito un Shiny capaz los siguientes videos que tengamos sería buscando en esos nidos si es que nos puede llegar el famoso y grandioso Shiny el siguiente que tenemos es en el parque Miguel Grau de Miraflores es el nido del Ectabus y acá comenzamos también con los de la cuarta generación recuerden que el Ectabus en la cuarta generación se puede transformar sería con el Electric White miren esas versiones de cuarta generación grandiosas se vería fantástico tener uno registrado en la Apokédex el siguiente que tenemos es en el parque Antonio Raimondi de Miraflores es el nido de Slugma cuando Slugma no es muy relevante aparte que ahí está con su evolución puedes encontrar en su forma salvaje pero ahí te lo dejo por si pasas por ese lado en Miraflores el siguiente que tenemos es en Largo Mar sí en Miraflores que es el nido de Miserius y aparte de eso recuerda que Miserius también tiene una evolución en la cuarta generación que sería Miss Magius así que este Pokémon que todo es todo moradito hasta a mí me gusta miren esa evolución se ve muy chula también está grandioso este Pokémon tipo fantasmas tiene evolución en la cuarta generación pero también dicen por ahí que una mitad es de Miserius y la otra también aparece en muchos Wooper así que tienes estos dos para poder encontrar en Largo Mar el siguiente que tenemos es en el parque María Raimondi de Miraflores es el nido de Honduras que ya lo mencioné vuelve a salir en Shine así que ya saben tiene dos lugares hasta ahorita el cual les recomiendo para poder encontrar su Shiny favorito y el siguiente que tenemos es en el bosque el Olivar de San Isidro así que si no hay primera con segunda pues no vale y ahí está Miserius con su evolución de Miss Magius de la cuarta generación ya tienen dos lugares donde poder recurrir a juntar esos caramelitos porque ya está a casi nada está en la puerta del horno tener la cuarta generación el siguiente que tenemos es en el parque de las tradiciones de Miraflores es el nido de Volvasor así que ya saben para las personas que no pudieran asistir a los Community Day o recién empiezan a jugar recuerden que salió en su versión Shiny si no llegas a capturar 1 o 2 te recomiendo este lugar que el spam está intermedio o no está pero el spam está intermedio y puedes encontrar ahí tu Volvasor Shiny así que no pierdas la oportunidad de poder pasar por ahí el siguiente que tenemos es en el parque Pablo Arguedas de Miraflores es el nido de Avis sí, en el último Community Day se habilitó su versión Shiny así que si no tuviste la suerte de tener Shiny o sea, no os hiciste a los dos días de los Community pues te sugiero ir allá para que puedas encontrar un Shiny y recuerda que esto es por partida doble porque Eevee tiene evolución en la cuarta generación que serían Leafeon y Glaceon sí, estos dos Pokémon vas a poder encontrarlos en la cuarta generación si es que no hiciste al Community Day junta los caramelos desde ahorita y aparte ponlo como compañero porque las misiones de Celebi nos piden todos esos como 20.000 kilómetros con Eevee para poder seguir avanzando eso vámonos con el siguiente que tenemos en el parque de la paz de Surco es el nido de Snizzle sí, y este también tiene su evolución de la cuarta generación Snizzle se transforma en un Wee Baila estos dos se ven fantásticos si es Snizzle, Janus pero o sea, tengo las ganas de poder evolucionarlo en la cuarta generación vámonos con el siguiente que es en el parque de Honduras de Surco es el nido de Swainub sí, se ve bajo pero ojo, ojo, ojo que Swainub tiene evolución en la cuarta generación recuerde que ahorita está actualmente en los Ignacios por algo es Niantic lo deja ahí y es por algo que sería Piloswín y aparte de eso, su cuarta generación o sea, su evolución de la cuarta generación sería Mamoswai así que ahí tienen estos Pokémon se ven fantásticos ya espero con ansias esa cuarta generación porque los Pokémon que ahorita se ven bajos ahorra sus caramelos que en la cuarta generación no te arrepientas de no tenerlos el siguiente que tenemos se encuentra en el parque Alborada de Surco es el nido de Duskull sí, Duskull lo encuentran en su versión Shiny posteriormente Duskull ya saben que se transforma en Duskloops y ahí tenemos de la cuarta generación que sería Dunksnoir así que junten sus caramelos y tengan a ese grandioso Shiny el siguiente que tenemos es en el parque Pampa de Junín de Surco que sería el nido de Omanite y sí, Omanite está en su versión Shiny también ya tenemos otro Shiny por acá y cuántos estamos teniendo tenemos varios de la cuarta generación y también de sus versiones Shiny así que ya sabes si quieres un Omanite Shiny debes ir al parque Pampa de Junín de Surco el siguiente que tenemos es en el parque Sonal Huáscar de Villa El Salvador y tenemos acá el nido de A-Pom sí, este pequeño monito morado recuerda que también tiene evolución en la cuarta generación que sería Envy Pom así que tenemos estos dos para poder tener ya en la cuarta generación miren, todos los nidos que tenemos básicamente nos vamos y nos basamos con Shinies cuarta generación uno que otro que vemos por ahí y está grandioso vámonos con el siguiente que es en el parque Domadosola de Miraflores es el nido de Córsola por si te falta un Córsola sí, este Pokémon está teniendo su nido y lo vas a poder encontrar aquí en este lugar si no sabes dónde encontrar Córsola no llegas a ir a las playas este lugar te lo va a dar sí o sí vámonos con el siguiente que es en el parque Albariño del Sur con ese nido de Shackley sí, este Pokémon amarillo tipo tortuga es muy bueno para los gimnasios aunque no lo creas es muy bueno si lo tienes fuleadito y un 100% de IV porque su defensa es demasiado buena así que ya sabes si es que encuentras uno de 100% IV no dudes en dejarlo en algún gimnasio el siguiente que tenemos es en el parque reducto número 2 de Miraflores es el nido de Tricot y sí, Tricot tiene sus dos evoluciones de Global y Sektai así que no te caería nada mal tener uno de esos guapetones ahí registrado en tu Pokédex y el siguiente y último que tenemos sería el parque Guillermo Elías de Miraflores el nido de Wawfet lastimosamente Wawfet no sale en su versión Shiny su antecesor sí pero sale de huevo pero igual si es que pasas por este lugar ya sabes que vas a poder encontrar a Wawfet y lo puedes tener en hembra y macho así que ahí está estos grandiosos nidos que te acabo de compartir ya sabes compartirlo desde este momento desde este preciso momento el video para que las demás personas puedan saber los nidos por si están preguntando por ahí bueno y esos han sido los nuevos nidos han estado geniales hasta para mí inclusive sé que debo ir por ahí a capturar alguno porque me falta un par de Shinies y con esto no les hago spoiler porque ahí va a haber un bravazo video sobre lo que continuamos de Celebit después de esto le quiero agradecer a Alonso Place a Pipieran Wadafab a Pogo Perú la página de Char que lo dejo acá también en la caja de descripción que gracias a ellos es que tenemos estos grandiosos nidos para poder compartirles a ustedes también no te olvides si es la primera vez que ves algunos videos te invito a suscribirte puedes hacerlo en la parte de acá debajo es sumamente gratis hasta en color rojo y al costado aparece una campanita darle click a la campanita para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video también dejar tu grandioso like con eso me apoyas un montón y puedes hacer que otras personas vean este video compartiéndolo también al igual que tú déjame en los comentarios lo que tú quieras si es que conoces algún nido que no haya aparecido en esta recopilación pues déjalo ahí le voy a darme en corazón a me gusta para que si otras personas también puedan verlo si es que quieres saber cómo participar en el sorteo en la descripción te dejo ahí los pasos a seguir es muy fácil si ya eres suscriptor pues desde ahí te digo que mira la descripción ya estás participando nada más muchachos este ha sido el video del día de hoy y yo me despido yo soy José Du esto es José Du Games y nos vemos en el próximo video o sea mañana chao 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 Gracias por ver el video.